¿Para qué me haces desprecio? Si se nota que me quieres, ya no se hagas más la margen, que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides, que solo quiero jugar, yo le doy que averigües. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es un delito de querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber, si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es un delito de querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber, si te amé con solo verte.